si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y te doy las gracias de antemano el día de hoy les voy a estar enseñando cómo hacer su propio chatterbait y este método van a poder usar prácticamente cualquier jig a cualquier anzuelo lo van a poder transformar en un chatterbait pero para que te des un poquito una idea de qué es el chatterbait te voy a hablar un poquito de la historia de este señuelo este señuelo fue inventado por un señor que se llama Ronnie Davis y fue hecho más o menos por ahí del 2012-2013 él lo diseñó en su garage este se dedicaba a hacer pues lo que vienen siendo señuelos y entonces después un angler profesional lo compró y usando este señuelo ganó un campeonato de pesca así que fue lo que le dio el boom se hizo muy popular el chatterbait entonces pues este señor no pudo dar este ahora sí que abastecer toda la demanda que tenía y vendió su patente a lo que viene siendo semen entonces semen ya lo empezó a comercializar como chatterbait y el nombre de chatterbait chatter es cuando cuando tienes mucho frío que te tiemblan los dientes no sé cómo se dice eso pero que te tiemblan los dientes entonces en inglés se dice chatter y es por eso que le pusieron chatterbait este tú te das cuenta cuando lo estás trabajando como vibra la incluso la línea puede sentirla la para como como vibra ese señuelo entonces ese señuelo la acción que tiene es este es este es la blade esta es la laminita que le ponen entonces esta viene vibrando así y al vibrar también hace un sonido entonces eso llama la atención de las lobinas y aparte mira pues la reflexión de la luz es otro factor entonces pues casi casi es parecido a lo que viene siendo el spinnerbait tiene ese tipo de pues de trabajo no de este las las laminitas las blades y este tipo de no sé cómo les llaman aquí se llaman skirts como faldas que son las que van con los spinnerbait ok entonces pues eso es un poquito la historia de chatterbait a lo que vamos a ocupar vienen siendo estos snaps que son como unos seguros que se usan para las líneas mira este son del número 2 vamos a ocupar estas vamos a ocupar unos swivels destorcedores del número 10 y estas estas laminitas hay algunos que la las cortan de latas estas yo las compré en línea en ebay las encargue ahí las las venden entonces este hay de diferentes diseños hay así hay ovaladas y de otros entonces también vamos a ocupar esta vamos a ocupar pues un jeep esto viene siendo un jeep verdad un anzuelo jeep o si tienes uno que ya sea pues ahora sí que un jeep que viene siendo un jeep esto es un jeep puedes usar esto también entonces la manera que vamos a hacer esto oh se me olvidaba este mira este también lo vas a ocupar que vienen siendo este como anillos aros no sé cómo se dirán estos en español pero mira para que los veas son los que como los que le ponen a los señuelos enfrente para para amarrarlos son unos anillos estos son del número 3 ok entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo el chatterbait original creo que no tengo ahorita uno a la mano pero el chatterbait original tiene esta laminita la tiene aquí metida entonces lo que hace pues es es que viene como te decía vibrando esta laminita pero está conectada directamente al anzuelo y como nosotros no podemos hacer eso porque le podría levantar aquí con algo forzarlo pero eso puede provocar que debilite el anzuelo o que lo rompa de aquí entonces es mejor utilizar estos los los anillos que te estaba diciendo lo que haces es que lo vas a meter aquí vamos a ocupar unas pinzas también para darle vuelta tienes que meter todo hasta que quede suelto mira ves esto es importante cuando pongas este el snap los seguros tienes que ponerlos apropiadamente porque la la laminita tiene un lado este lado si ves tiene una curva aquí así debe de quedar entonces tu seguro tiene que quedar a este lado porque de aquí lo va a jalar si se ven asegúrate que quede aquí de este lado y esta parte de aquí es la que a lo mejor te va a costar más trabajo meter el seguro de aquí pero es cuestión nada más de agarrarle aquí la la maña entonces ya quedó queda así mira ves entonces aquí vamos a usar el el suibo el de torcedor este se lo vamos a poner aquí al aro entonces vamos a usar unas pinzas para abrir el ring el anillo lo realizamos hasta que quede libre ya quedó mira entonces este se lo vas a poner ya tú a cualquier a cualquier gig a cualquier este anzuelo con plomo ahí está tu chato incluso este me gustó más porque la acción la tiene aquí la tiene aquí así y acá le da tiempo a que lo muerda todo se coma todo el el señuelo y el charebeiro original pues la tiene pegada aquí y esta se dobla un poquito así cuando lo vienes jalando entonces muchas veces cuando da la mordida este no deja que se ensarte bien el el anzuelo a veces pero muy rara vez entonces este ya lo calé ya lo estuve probando y me jalo muy bien estuvo trabajando muy bien entonces puedes hacerlo de esta manera o lo puedes hacer poniéndole el otro anillo aquí en el en este en el ojal del del este como se llama este del jig lo puedes poner aquí y y derecho para que quede más corta la la blade entonces ya tú le puedes poner a puedes hacerlo como te decía cualquiera puedes hacer un swing bait por ejemplo este puedes poner un pescadito lo metes aquí mira ahí está tu char bait con un swing bait después pues si quieres nada más pescar el puro swing bait y después te mueves al al jig se lo pones al jig ahí ahí está mira o también puedes hacerlo con una con un skirt con una faldita tienes el jig así sin nada puedes escoger tú el color que quieras verde morado rojo vamos a ponerle este por ejemplo a ver cómo se mira si no tienes de estos falditas si tienes este como spinner bait se la puedes quitar y la puedes usar en uno de estos siempre es este trabajar con lo que se tiene verdad y si es que no se puede conseguir pues trabajamos con lo que tengamos a la mano ahí está mira este se mete hasta acá ahora ahí y ahí quedó le puedes poner ya el trailer que tú quieras le pones tu tu laminita y ya está de hecho el nombre original de esto pues era o se conocen como señuelos laminados plated plated fix mira ahí está chare bait bueno y esta es la otra manera que les estaba diciendo donde se puede dejar ya más corto y viene siendo lo mismo simplemente que le removí esto esta parte de aquí mira el suivo se lo quité y entonces le dejé la otra parte de derecho mira dónde estás si alcanza a ver se lo puse directo mira esa es la manera más corta muy importante que tengas esto de este lado recuerda así así es como queda ok este señuelo es muy muy bueno para lo que viene siendo el otoño y el invierno entonces por eso quise hacer este video para que lo tengas listo te voy a dejar aquí este unos videos con las capturas que he tenido con este tipo de señuelos para que veas como si funcionan así que esto fue todo por hoy es un video muy corto muchas gracias a todos no olviden suscribirse este déjame más comentarios si te gustaría ver algunas otras cosas después te voy a enseñar cómo puedes alterar tus señuelos les das unas cachetadas y se alteran no no es cierto cómo les puedes mejorar dar 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 algunos toques ahí para que tengan más más visibilidad más le sean más atractivos a las lobinas ok así que eso voy a hacer después un video pero mientras te voy a dejar esto si tienes preguntas déjamelas aquí abajo si se me pasó algo te pido disculpas y pues es todo muchas gracias por estar en este canal ok nos vemos que Dios me los bendiga a todos ven esto amigos cambiando buscando diferentes es una 5 o 6 libras 5 o 6 libras wow despacio cambiando con una chatea pique mira nada más hermoso precioso a a pero no muy buen tamaño y 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